La historia comienza con una madre corriendo con su bebé en brazos, cuando una gigantesca mano azul, la derriba como insecto, la mano azul toma a la mujer la levanta y la deja caer en el suelo, luego se nos muestra, que en realidad se trataba de unos niños alienígenas gigantes, que estaban jugando con la mujer y su bebé, como si de insecto se tratara. Los niños alienígenas se esconden cuando escuchan que alguien se acerca. Aparece una niña alienígena llamada Tiba, junto a su padre, Tiba le pide a su padre que la deje quedarse con el bebé humano como mascota, ya que su madre murió por la caída. Su padre acepta, porque no le gusta ver morir a los animales indefensos. Los alienígenas se llevan al bebé humano a su casa, la madre de Tiba estaba meditando observando fijamente una esfera flotante, que transporta su mente a otro lugar, pero es interrumpida por Tiba, quien estaba emocionada por mostrarle su nueva mascota. El padre de Tiba la regaña porque el humano anda suelto por la casa, así que enciende un artefacto, que crea instantáneamente, un collar en el cuello del humano, y un controlador magnético que hace que cada que se aleje el humano, sea arrastrado nuevamente por el collar en su cuello, como un imán, hacia el controlador de Tiba. Luego Tiba decide nombrar a su mascota, Ter. Los alienígenas adultos pasan la mayor parte de su tiempo, meditando en las esferas flotantes que transportan sus mentes a otros sitios. El padre de Tiba es uno de los líderes del planeta, se encuentra discutiendo con otros líderes del planeta, discuten porque los animales que trajeron del planeta Tierra, es decir los humanos, han estado causando destrozos. En algunas máquinas de sus fábricas, discuten porque los animales domésticos, tienen una capacidad de adaptación muy rápida, pero no se ponen de acuerdo, para decidir si es que tienen inteligencia y son evolucionados. Y dicen que el ciclo de vida de los humanos es muy corto comparado con el de ellos, pero ya que se reproducen mucho más rápido, pueden convertirse en una plaga. Los alienígenas, tratan a los humanos como insectos. Los humanos de lujo es decir las mascotas son fácilmente controlados, pero los humanos salvajes son un problema y por eso los exterminan cada cierto tiempo. Tiba juega con su mascota Ter, lo viste lo más ridículo posible y le da bolitas para comer, luego le da agua, le cambia el sombrero ridículo por otro aún más ridículo, Ter, Tiba, muerde a Tiba y escapa, pero Tiba encuentra a Ter, luego juega a que se maquilla igual a Ter. Ter es un juguete viviente, crece un poco, Tiba jugando cruelmente atormenta a Ter, mojándolo, con una nube de lluvia, que es controlada por ella. Ter crece muy rápido ya que una semana de los alienígenas equivale a un año para los humanos. Tiba no tiene necesidad de ir a la escuela, ya que todo el conocimiento, lo absorbe en una especie de auriculares, que imprimen el conocimiento directo en el cerebro y se graban para siempre en la memoria. Una avería en el collar de Ter, le permite beneficiarse del conocimiento de los alienígenas, así que Ter también tomaba las clases de Tiba. Ter y Tiba juegan en una especie de lluvia invertida, que son cristales que aparecen de la nada, y envuelven todo a su paso, Ter queda atrapado en los cristales, pero Tiba rompe los cristales. Con el sonido de sus silbidos, Ter se pone a silbar y rompe todos los cristales. Tiba sale a jugar con otros niños alienígenas, que estaban poniendo a pelear a sus humanos mascota entre ellos, y la convencen de meter a Ter a una pelea de mascotas, Ter pelea contra un anciano. Los alienígenas se alimentan, de una especie de nube, que tienen en sus casas, Tera escondidas toma lecciones de los auriculares de Tiba. Los alienígenas se dan cuenta, pero lo dejan ya que piensan que es un animal y no entiende las lecciones. Los niños alienígenas se preparan para la ceremonia de su primera meditación, entre ellos Tiba. A medida que Tiba crece pasa más tiempo meditando y menos tiempo con Ter. Ter aprovecha y decide huir llevándose con él, los auriculares de Tiba. Tiba busca a Ter y al darse cuenta que no está, activa su brazalete, atrayendo como imán a Ter que ya estaba muy lejos, pero una mujer salvaje lo salva arrancándole el collar. Ter explica a la mujer que ha escapado de los alienígenas y que los auriculares son para transmitir conocimiento, luego decide seguir a la mujer. La mujer conduce a Ter hasta un gran árbol, en un parque abandonado de los alien, donde Ter encuentra a más humanos salvajes. Los humanos se burlan de Ter por ser una mascota, y por sus vestimentas tan ridículas, un hombre por reír tanto golpea una caja en el suelo, Ter le advierte que no toque la caja porque es una trampa, pero la caja se activa y absorbe al hombre, luego se hunde en el suelo, el brujo del grupo de humanos. Pregunta a Ter si es que sabe que contienen las cajas. Ter dice que sabe el contenido gracias a los auriculares que le enseñaron el lenguaje alien. Toda la tribu humana comienza a tomar clase de los auriculares de Ter, pero un hombre se emperra, e interrumpe a los demás de sus clases, y les dice que ese conocimiento es malo, y que ellos no lo necesitan. Ellos piensan que Ter les ha ofendido, y retan a Ter, a una pelea con alimañas, en una especie de ritual. Ter pelea contra otro hombre amarrado a una alimaña, pero sale victorioso porque su bicho le rompe el cuello al otro hombre, ganando su lugar en la tribu. Después de la victoria la mujer le quita la ropa ridícula a Ter, y lo lleva con una especie de gusanos de seda, que le fabrican un taparrabos nuevo. Otro día, Ter y la tribu se van de expedición, y roban comida a los alienígenas, pero de regreso al parque otro grupo de humanos los ataca y les quita su comida, la mujer por fin se enamora de Ter y se besan. Los humanos continúan aprendiendo de los auriculares, pero viven en constante peligro en el árbol, ya que unos engendros con alas, seguido los atacan y se los comen con sus lenguas largas. Pero esta vez la tribu enfrenta a los engendros, y los ataca con unas armas hechas de bichos, rasgando sus alas, y por fin derrotando a uno de ellos. Una mañana un hombre llega alterado con el brujo, ya que en los muros del parque, los alien han escrito la palabra exterminación. La tribu manda hombres a vigilar los muros y a que avisen de la llegada de los alien. Ter intentaba advertir al otro grupo de humanos, de la exterminación, pero es capturado. Los hombres llevan a Ter con la bruja de la tribu, Ter le advierte a la bruja que pronto habrá una exterminación, y que deben de huir. Pero la tribu no le cree, y piensan que es una trampa para quedarse con su territorio, y lo encierran en una celda. Al otro día, los alien arrojan a la tribu, una especie de pastillas, que sueltan un gas venenoso para los humanos, iniciando así la exterminación en el parque. La bruja al ver que lo que dijo Ter era verdad, lo libera, y Ter corre de regreso a su tribu. Los alien continúan con la exterminación, matando a muchísimos humanos de ambas tribus. Cuando Ter regresa a su tribu se da cuenta de que la gente del árbol ha muerto, entonces aparece su mujer, y escapa con ella del parque llevándose consigo los auriculares. Ya fuera del parque, Ter se reencuentra con el brujo y con la mayor parte de la tribu con vida, pero dos alien que pasaban por ahí los descubren, dicen que son una plaga, y comienzan a pisotear a todos los que pueden. Pero los humanos no se dejan y con sus armas hechas de bichos, logran derribar a uno de los alien mientras el otro sale corriendo. Los humanos asesinan al alien, muchos humanos murieron entre ellos el brujo de la tribu, entonces los sobrevivientes de las dos tribus se unen, la bruja dice que conoce un lugar seguro y todos la siguen. La bruja lleva a la nueva tribu a un depósito de cohetes abandonados. Los alien discuten con sus líderes y están emperrados, porque a los humanos que ellos consideraban como animales sin razonamiento lograron asesinar a uno de ellos, y dicen que en otros de sus territorios también han tenido problemas con las exterminaciones. Los alien discuten y se dan cuenta de que los humanos salvajes son cada vez más organizados numerosos e inteligentes, y acuerdan exterminar más seguido los parques y los lugares poco frecuentados. Deciden poner en marcha armas de exterminación nuevas y más letales, y finalmente concuerdan con eliminar por completo a todos los hombres salvajes del planeta, pero aún no deciden si sacrificar también a los humanos mascota. Habían pasado sólo tres estaciones para los alien, pero para los humanos ya habían pasado 15 años. En el depósito de cohetes, los humanos habían creado ya una gran ciudad, ya que seguido se les unían tribus salvajes de todas partes del planeta y mascotas que habían escapado. Con el conocimiento que adquirieron por los auriculares, podían utilizar las piezas y tecnología alien y reducirla a un tamaño humano, así que pudieron arreglar algunos cohetes averiados. Pero necesitaban darse prisa con los cohetes ya que sus espías mascota, les habían informado de una importante exterminación y era posible que los descubran los alien, de repente las alarmas de la ciudad humana comenzaron a sonar y todos los humanos corrieron a esconderse. Unos drones de exterminación alienígenas comenzaron a escanear todo el depósito en busca de humanos, pero no encontraron nada porque todos los humanos estaban escondidos así que se fueron. Ter y los humanos de la ciudad deciden huir en sus cohetes, en busca de otro planeta el cual puedan habitar lejos de los alien, así que activan sus cohetes y se van lejos. Pero los humanos que se quedaron en el planeta son exterminados cruelmente por las nuevas máquinas de los alien. Ter y los demás aterrizan en la luna del planeta salvaje de los alien. En la luna hay unas estatuas gigantes, con cuerpos humanos pero sin cabeza, Ter y los demás humanos por fin descubren el secreto de los alien, ya que cuando los alien meditan en las esferas, sus mentes se trasladan a esas estatuas donde comienzan una especie de danza ritual, junto con criaturas que también han meditado pero vienen de otros mundos, y es de ahí donde absorben su energía y mantienen su perpetuidad. Por miedo a que las gigantescas estatuas aplastaran sus cohetes, los humanos comenzaron a destruir las estatuas con su raso láser. Y sin saberlo habían encontrado la única vulnerabilidad de los alien, provocando que la exterminación en el planeta salvaje se detenga, y haciendo que los alien regresen a sus cuerpos cagados de miedo. Los alien discuten qué hacer para evitar que los humanos destruyan sus estatuas, finalmente llegan a un acuerdo de paz con los humanos y los reconocen como seres racionales y evolucionados, llegan al acuerdo de liberar a todos los humanos mascota. Los alien ahora tienen dos lunas en su planeta, la luna donde están las estatuas que usan para meditar, y una segunda luna artificial donde se han mudado todos los humanos a la cual nombraron tierra. Fin. Si te gustó el video dale a like, y suscríbete para más resúmenes.